Hola hijos, hola hijas, bienvenidos a un nuevo análisis de una de las canciones de Lover de Taylor Swift. Esta vez nos toca Cornelia Street, que es una calle de Nueva York en la que Taylor alquiló un piso mientras hacía reformas en otro que tenía en Nueva York en el verano del 2016. También hay una Cornelia Street en Nashville, que es de donde viene Taylor Swift, y también hay una Cornelia Street en Londres, que es de donde es Joel Wynn, que es el novio actual de Taylor Swift. ¿Sobre quién es esta canción? Taylor no ha dicho nada porque Taylor ha hecho como un pacto consigo misma por el que no va a decir nunca sobre quién son las canciones que ella escribe, lo deja a la imaginación de la gente. Entonces mucha gente ha saltado a sacar teorías y tal de que esta canción puede ser de Joel Wynn, que puede ser también de Carly Closs, yo personalmente que creo que puede ser de los dos, de ninguno, de cualquiera de ellos. Yo creo que ese dato en realidad es lo de menos, sinceramente. Lo importante es el significado que tiene la canción, que es un significado súper bonito, súper cookie, a la vez es súper sad, pero a la vez no es sad porque está hablando de cosas que en realidad no han pasado, pero es sad porque podrían pasar, entonces el hecho de decirlo te hace pensar que podrían pasar y te pone sad. Bueno, la canción fantasea con el posible futuro de una relación, el posible futuro negativo de una relación, es decir, que la relación que tú tienes en este momento se termine. Y entonces cuando eso pase no vas a ser capaz de pasar por los lugares típicos por los que pasas con esa persona, ¿no? Porque normalmente asociamos los recuerdos a los lugares donde esos recuerdos han sucedido y a las personas que estaban con nosotros en esos momentos. Entonces, si una persona deja de estar en nuestra vida, los lugares en los que tenemos recuerdos con esa persona pues se hacen un poco, que nos hacen daño en el corazón cuando pasamos por allí, porque recordamos a esa persona y decimos, ¡ay! Ya no somos amigos o ¡ay! Ya no somos novios. Y bueno, pues vamos a repasar por orden toda la letra de toda la canción para ver cómo nos muestra este sentimiento. En la primera estrofa nos mencionan dos de las cosas típicas que suele mencionar telosir en las canciones. Nos dice, íbamos en el asiento de atrás borrachos con algo que era más fuerte que las bebidas del bar. La conexión que hay entre nosotros dos, el amor que tenemos, ya sea de pareja, de amistad o de lo que sea, nos tiene más high todavía. Es como que nos lleva a un mundo más fantástico y todo que el que nos puede llevar cualquier tipo de alcohol. Y es que si os fijáis en los últimos discos de Taylor y algunas veces en los anteriores menciona mucho los coches y últimamente menciona mucho las bebidas y los bares. Total, que en este momento en el que está Taylor con esta persona en la parte de atrás de un coche de repente menciona así como si nada, ¿he alquilado un apartamento en Cornilla Street? Lo menciona para informar a esa persona, pero también puede ser que le esté como invitando, como diciendo, pues tengo un apartamento nuevo, a lo mejor te quieres pasar a verlo. Y nos dice que lo menciona casually, como así, como que no quiere la cosa, como que no tiene importancia, pero luego a lo largo de la canción nos damos cuenta de que sí que se va a convertir en una cosa muy importante porque toda la canción gira alrededor de este apartamento. Entonces, a partir de aquí, cuando Taylor menciona esto, empieza ella a divagar y empieza a tener pensamientos e imaginarse cosas, que es todo lo que nos cuenta en la canción. Y todas estas cosas vamos a ir haciendo ahora mismo. Además, quiero que os fijéis que cuando dice he alquilado un apartamento en Cornilla Street, digo, así como por casualidad, en el coche, dice, digo, lo dice en presente, pero a partir de aquí, todos los verbos que va a utilizar están en pasado porque es como que está contando una historia. Nos está contando lo que ella se está imaginando, que en realidad se está imaginando sobre el futuro, pero como nos lo cuenta como una historia, pues utiliza el pasado, ¿vale? Creo que os deis cuenta de esto porque me parece un detalle muy sutil, pero muy importante para entender bien lo que es la canción, que en realidad la canción nos está hablando de cosas que no han pasado, cosas que pueden pasar y que ella se está imaginando y que al contarnosla como un cuento, por eso está el pasado. Empieza diciendo, éramos una página en blanco en el escritorio y íbamos rellenándola sobre la marcha, ¿por qué? Porque las relaciones no tienen reglas, de esto además nos habla en Cruel Summer, que he hecho el análisis el otro día y lo hemos mencionado. Las relaciones sanas son relaciones que no tienen reglas, son relaciones que se van dejando llevar como si fuera escribiendo sobre una página en blanco, no hay ninguna directriz marcándote por dónde tienes que ir. La única dirección que siguen ahora mismo es la dirección de la flecha que marcan las luces que hay de la calle. Tú si miras una calle recta, la miras, las luces por la perspectiva, al final las ves así. Porque cuanto más lejos están, más juntas las ves, entonces parece que es como una flecha que te está indicando hacia dónde ir. ¿Hacia dónde están yendo? Pues hacia el apartamento de Cornelia Street. Llegamos al estribillo en el que nos dice, espero no perderte nunca, espero que esto nunca se termine porque es que no voy a poder volver a pasar por Cornelia Street, por lo que hemos dicho ya, que le va a recordar a esta persona, entonces le va a doler y no va a ser capaz de pasar por ahí. Y luego sigue una cosa muy bonita que dice, este es el tipo de corazón roto que el tiempo no arregla. Porque muchas veces cuando tú compartes muchos momentos con una persona y luego esa persona sale de tu vida, al final con el tiempo acabas superándolo. Cortas una relación amorosa, por ejemplo, pues con el tiempo lo superas, te juntas con más gente, tal cual, lo que sea, y empiezas nuevas relaciones. Sin embargo, aunque tú superes a esa persona, cuando pases por los lugares en los que tienes recuerdos con esa persona, vas a seguir acordándote de esta persona. Aunque no te duela, o aunque no lo recuerdes con pena o tal, pero vas a seguir acordándote. Daos cuenta que aunque tú ya hayas superado y no te duela que esas personas estén en tu vida, esos recuerdos siguen ahí y nunca te vas a olvidar de ellos. Continúa y dice, me quedo loquísima con cómo esta ciudad grita tu nombre. ¿Por qué? Porque claro, cuando tú llevas mucho tiempo relacionándote con una persona en la misma ciudad, pues al final estos lugares que recogen momentos son muy numerosos. Entonces al final parece que toda la ciudad se está recordando a esta persona. ¿Qué ciudad es? Pues según, si pensamos que está hablando a Joe, es Londres, con la Cornelia Street de Londres. Aunque la verdad es que yo creo que se está refiriendo a Nueva York, porque en Nueva York sí que ha tenido un apartamento alquilado en Cornelia Street. Sería mucha casualidad que en Londres también hubiera alquilado un apartamento en la calle que se llama igual, ¿sabes lo que te quiero decir? Si estamos pensando que sea en Nueva York, pues puede ser que esté hablando de Joe, porque hayan pasado tiempo juntos en Nueva York viniendo Joe a visitarla. Puede ser que esté hablando de Carly Closs, porque Carly Closs es de Nueva York y recordemos que Taylor hace unos años se mudó a Nueva York por pasar más tiempo junta con Carly Closs, que era su mejor amiga. O puede ser por cualquier otra persona a la que tú quieras dedicarle esta canción, period, ya está. Y me da mucho miedo que en algún momento te marches, porque nunca podré volver a pasar por Cornelia Street. Pues lo que hemos dicho. En la segunda estrofa seguimos con esta ensoñación en la que está Taylor Swift imaginándose el posible futuro hipotético de esta relación y empiezan a haber cosas ya tumultuosas. Nos dice que las ventanas se abren de golpe con el aire de otoño. Es decir, llega el aire, llega el frío, llega una tormenta que hace que las ventanas se abran de golpe. Ahí ya está empezando a gestarse algo negativo, ¿no? Porque si las ventanas se abren de golpe con una tormenta, quiere decir que vienen baches. Aunque por otro lado también lo de que las ventanas se abran, también puede ser que se estén abriendo para dejar pasar la luz del sol o la daylight, como una de las canciones del disco de Taylor en el que nos dice que el amor tiene el color de la luz del día. Es decir, que a lo mejor es que con la persona esta que está aquí en el piso de Cornelia, pues está enamorándose y está entrando la luz del día por la ventana. Aquí cada cual lo entiende como quiere. Llevo tu chaqueta sobre mis hombros, es decir, nuestra relación de momento sigue muy bien, yo me pongo aquí tu chaquetita, no sé qué. Es decir, que somos personas todavía cercanas. Porque ahora lo que nos dice, bendecimos las lluvias de Cornelia Street, pues bendecir es una cosa positiva. Entonces, bueno, puede ser que se esté gestando algo malo, que lo vamos a ver ahora, pero también puede ser que de momento estén muy bien y bendigan esa lluvia. Es decir, uh, está lloviendo, hay tormentas, nos da igual. Y nos hablemos de memoria las gritas que hay en el suelo, ¿vale? Pues seguimos con esto de positividad, ¿no? Hemos pasado tanto tiempo en este lugar que nos conocemos perfectamente el uno al otro, conocemos el lugar perfectamente y como si fuera la palma de nuestra mano, todo perfectamente entre nosotros y el sitio. Y ahora ya es cuando Taylor Swift se empieza a imaginar el drama que se viene, el drama que ya nos estaba vaticinando el hecho de que viniera una tormenta que abría las ventanas de golpe. Nos dice que está jugando a las cartas y jugando a juegos, mención especial a los juegos de mesa que aparecen en el vídeo del Uber. ¿Pero qué es lo que pasa? Que a pesar de que ellos estén jugando a juegos de mesa y tal, el juego que hay entre ellos es un juego sin reglas, que ya lo hemos dicho. Entonces, claro, esto está muy bien, pero también el hecho de ir ahí como saltando al vacío te produce incertidumbre. No sabes qué va a pasar, no sabes en realidad qué está pasando, no sabes hacia dónde van las cosas y eso te produce, pues, ansiedad y muchas veces, pues, genera problemas como el que está a punto de pasar. Y lo que pasa es que Taylor se raya y piensa que esta persona la está utilizando, piensa que en realidad esta persona no siente por ella lo mismo que ella siente por la persona, entonces coge, se marcha, guarda sus cosas y se pira, se aleja de esa persona, se aleja de esa relación que está siendo una metáfora de Cornelia Street. Es decir, no se va corriendo de Cornelia Street y deja a la persona sola en su propia casa, quiere decir que se está alejando de esa relación. Pero bueno, en este caso, esto tiene un final feliz porque dice, a tiempo, esta persona la vuelve a llamar, le tiende su mano como diciendo, vale, perdón, vamos a aclarar las cosas, esto ha sido un malentendido, ya está, entonces ella se vuelve y vuelve otra vez al apartamento. Es decir, que vuelve otra vez a retomar la relación como la tenía antes. Y menciono una cosa que ya he mencionado también otras muchas veces Taylor Swift y también mención especial otra vez al vídeo de Lover, que dice que se sientan en el ático o en el desván o en el techo, como lo queráis llamar, juntos. Ya lo hemos dicho muchas veces, hemos hablado mucho de esto, de sentarse en el techo. Entonces, claro, en esta imaginación que está teniendo Taylor, este caso y este drama que ella se ha imaginado, aquí tuvo un final feliz. Pero claro, si tú te estás imaginando un drama que tiene un final feliz, también se habrá la posibilidad de que pueda haber en algún momento un drama que no tiene un final feliz. Aquí repito otra vez el estribillo y llegamos al puente, que es muy cortito aquí en esta canción. Que aquí, atención, en este puente, yo estoy casi, casi, casi seguro de que sí que está hablando de Carly Closs, porque dice, coges mi mano y me traes otra vez al apartamento en el que hace años estuvimos, descalzos o descalzas en la cocina, nuevos comienzos sagrados que se convierten en mi religión. Vale, ¿por qué yo pienso que está hablando de Carly Closs? Pues primero porque está diciendo el apartamento en el que estuvimos hace años. La única manera en la que se me ocurre que puede relacionarse con Joe Alwyn es que con Joe compartiera tiempo cuando empezaron en este piso de Cornelia Street en el 2016 y que luego después, años atrás, siempre en el 2018 o este año 2019, hayan ido a visitar el apartamento otra vez por ver el apartamento y recordar los momentos que pasaron allí. Eso me parece un poco... Sin embargo, si estamos hablando de Carly Closs, hay que mencionar que se dice por ahí que ha habido una temporada en la que han estado peleadas y no han sido amigas y ha habido ahí cosas raras. Pero según se ha dicho luego después, se reconciliaron y volvieron otra vez a ser amigas. Ahora mismo en este momento no se sabe cómo está la cosa, yo por lo menos no lo sé. Pero bueno, es lo de menos. El caso es que si es así con Carly Closs, sí que puede decir que en este apartamento estuvieron años atrás. A este apartamento llevó Taylor a Carly para enseñárselo en 2016. Pasaron allí mucho tiempo porque eran mejores amigas. Luego, durante ese tiempo, hasta hoy, se han dejado de hablar, pero luego después se han reconciliado. Dicen que es como que han vuelto a retomar la relación, como si hubieran vuelto otra vez al apartamento de Cornelia Street. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Por eso yo creo que en el puente sí que se está refiriendo a Carly Closs 85%. Y ahora aquí vuelve a captar el estribillo otra vez, pero pasan cosas raras porque se escuchan como unos sonidos muy raros que a mí me suenan a sonidos de tormenta, precisamente a la tormenta que he mencionado antes en esta canción. Que a lo mejor, en el momento inicial de la canción, cuando están en el coche, fuera hay tormenta. Y esa tormenta que hay fuera es la que a Taylor le ha hecho imaginarse la tormenta metafórica de la discusión que se ha imaginado durante esta canción. Y además, en este momento, se escucha la voz de Taylor como si estuviera lejana. A mí me crea una imagen mental. Yo me imagino perfectamente el videoclip en este momento de la canción, como volviendo otra vez a la cabeza de Taylor Swift en el coche, en la parte de atrás, sentada. Porque además, justo después de esto, dice otra vez, He alquilado un apartamento en Cornelia Street. Digo así como si nada en el bar. Es decir, que vuelve otra vez al principio de la canción. ¿Por qué? Porque como ya os he dicho, en el principio de la canción se está empezando a imaginar todas estas cosas que nos cantan la canción y al final de la canción, pues termina de imaginar y nos vuelve a situar otra vez donde nos encontramos. Porque todo lo que nos ha contado en esta canción ha tenido lugar en la cabeza de Taylor. Por eso os digo al principio que esta canción es muy bonita porque dice cosas muy bonitas, a la vez es muy triste porque está hablando del final de una relación y de todos los sentimientos que después te encuentras yendo por ahí pensando en esa relación, pero a la vez no es triste porque en realidad estas cosas de las que está hablando no han sucedido. Simplemente son cosas que tú estás elucubrando en tu mente. ¿Y si pasara esto? ¿Y si pasara esto? Yo no podría volver a pasar por estos sitios, pero en realidad sí que es triste aunque no haya pasado porque lo estás pensando y eso pues a lo mejor te causa desazón y tal, ay, de verdad. Y bueno, pues es que ya está. Espero que os haya gustado, ha sido muy buena elección la que habéis hecho votando a esta canción porque es una de mis favoritas del disco y realmente es una de las que me parece más interesantes. De momento ya solamente falta un análisis, que si soy avispados y avispadas podréis saber qué canción va a ser, pero bueno, yo no voy a decir nada para que sea sorpresa. Espero que os haya gustado, podéis comentarme, por supuesto, aquí en los comentarios todo lo que queréis decirme acerca de la canción. Podéis estar de acuerdo con lo que yo he dicho o no estar de acuerdo, no pasa nada. Yo os estoy dando aquí mi análisis, yo no soy Taylor Swift ni la tengo merendando en mi cocina para preguntarle qué es lo que quiere decir cuando escribí sus canciones, ¿sabéis? Podéis también seguirme en las redes sociales que están aquí abajo, en Instagram, en Twitter, porque si no luego no os enteráis de las cosas como que estábamos haciendo votación para elegir las canciones que íbamos a analizar. Entonces me tenéis que seguir para enteraros de todas esas cosas. Si no, claro. Y bueno, que ya está, me despido y nos vemos. ¡Chao! ¡Hoo! Gracias por ver el video.